¡Bum, bum! Bien, me exhortai, don't fuck with me! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Seguro muchos de ustedes me han visto con esta playera. Oh, perdón, quise decir esta. Pues bien, estos días he estado un poco lesionado, así que se me vino a la idea hacerles un pequeño tutorial de cómo hacer este tipo de playeras, ya que es una playera que yo uso muy seguido y las personas tienden a confundir como que solo tengo esta playera, ¿no? Pero les voy a enseñar cómo hacerla, así que hoy es un buen día para un tutorial. Así que si no puedo montar BMX, mínimo les voy a enseñar algo productivo este día. Y bueno, este tipo de playeras estilo tie-dye se ven bastante bien, son bastante cómodas para salir a darle, te ves siempre fresco, buena onda, así que vale la pena hacerlo. Recuerden que pueden escoger el color que ustedes quieran, yo ahorita solo tengo negro, pero lo he hecho con otros colores como verde, morado, naranja y queda bastante chido, así que aplíquenlo también con esos colores. Miren, lo que sigue es combinar el cloro con el agua y bueno, tiene que estar más o menos a la mitad de agua, el atomizador, para que funcione bien, mitad de agua y mitad de cloro, para que no se vaya a quemar la prenda. Vamos a hacer la combinación aquí. Creo que con eso basta. Y pues bueno, lo que sigue es aplicar el agua con cloro, que hay que batirlo bien. Listo, ahora que ya quedó, vamos a empezar. No tiene que ser perfecto realmente, pueden hacerlo de forma libre, como les mencioné hace rato. Y ahí pueden checar cómo va cambiando de color. Y bueno, si quieren usar un cubrebocas también, sería buena idea. Pero ahí ya está agarrando la playera, ya está cambiando de color. Entonces, cuando ustedes levanten el tape, el texto se va a ver bastante nítido. Y bueno, para que agarre la forma de la otra playera, tenemos que primero enroscar esto, así que vamos a hacerlo de una vez. Pues bien, lo primero que vamos a hacer pasa es enroscarlo así. También es de forma libre, como ustedes quieran. Pueden hacer las formas o los dibujos que ustedes quieran, así que tómenlo con calma. Yo, en mi caso, lo voy a dejar así. Y voy a aprovechar y darle con todo, con el atomizador. Y justamente ahorita van a empezar a notar el cambio, cómo va cambiando de color la prenda. Lo que vamos a hacer ahorita es igual, darle la espalda, así como está arrugado. Y darle también otra pasada con el atomizador. Bien, así como quedó, vamos a darle. Listo, yo creo que ya esto es suficiente. Chequen cómo va cambiando de color. De hecho, el cloro está bastante fuerte. Por eso es importante que lo combinen con el agua, ya que también es un poco tóxico. Chequen cómo cambió de color. La vamos a colgar un ratito al sol y ahorita vamos a ver el cambio. Bien, pues aquí hace bastante sol, de hecho. Vamos a ponerlo aquí. Y ya se ve bastante chida, eh. Pues listo, banda. Así quedó nuestra playera. Recuerden que puede quedar mejor dependiendo la cantidad de tiempo que le dejen en el sol. Yo solo la he dejado un rato muy breve porque tenemos que hacer el video. Y vamos a levantar ahorita los stickers. Bueno, en este caso fue cinta o tape, cinta aislante. Y aquí ya nos quedó una letra. Ven, quedó bastante nítida. Y aquí ya nos está quedando otra letra. Que, bueno, no quedó tan nítida como la otra. Eh, aquí se levantó el tape, de hecho. Así que no, no esperen gran cosa. Bueno, este tipo de diseño siempre va a ser así, grunge. No es muy estético, pero bueno. Es algo que ustedes pueden hacer en casa. Y lo mejor de todo es que, obviamente, ustedes pueden usar su propia creatividad. Dependiendo la cantidad de tiempo que ustedes quieran pasar aquí haciéndolo. Este, es la calidad que les va a quedar, ¿no? En mi caso yo lo hice bastante rápido porque era para el video. Y usé tape, cinta aislante. Ustedes pueden usar otro tipo de cinta. Y bueno, así quedó. Boom, bitch. Y bueno, banda, esto puede ser una forma de reciclar sus playeras. A veces van perdiendo el color por las lavadas. Y es inevitable, ¿no? Y muchas de estas playeras son nuestras favoritas. Nos gustan mucho. Y no nos queremos deshacer de ellas. Entonces, esta puede ser una excelente opción para seguirlas usando. Después de echarlas al cloro. Eh, y ya que sequen. Dale una enjuagada a esta playera. O, o lávala, pero a mano. Eh, no la mezcles con otras playeras. Lávala a mano o por tu, por otro lado. Y vuélvela a colgar al sol. Déjala que seque bien. Y te va a dar un brillo más chingón, ¿no? En mi caso, pues, nos ha dado este resultado. Se ve bastante bien, de hecho. Obviamente aquí ya depende, como les dije anteriormente, de la creatividad que ustedes tengan. Para que les queden más chidas. Bien, se me olvidaba decirles que para este texto ustedes también pueden usar un stencil. Si tienen algún stencil de su marca, lo único que tienen que hacer es poner el stencil justo aquí. Y quitarle con el atomizador. Y el stencil va a quedar bastante cool también. Puede ser otra opción para el estampado. Y bueno, banda, yo creo que ha sido todo por el día de hoy. No olviden apoyar el canal con un buen like. Unos 5 mil likes, estaría chido. Y también abajo están las redes sociales. Está mi Patreon, por si quieren apoyar ahí. Y pronto vamos a tener más noticias nuevas sobre el canal. Pronto vamos a tener nuevos videos. Porque, pues, como les dije, estoy un poco lesionado. Pero bueno, son gajes del oficio. A veces no puedes grabar por una lesión. Y te quedas fuera del juego 15, 20 días, un mes, dependiendo la lesión. Entonces ya estoy recuperándome. Ya casi vuelvo de nuevo. Ya me siento un poco mejor. Pero pronto va a haber un nuevo video. Así que piquen a la estúpida campana que está por ahí. Y es todo por hoy. Yo soy Sergio. Esto es Boom Riders. Este es el canal de ustedes. Y nos vemos pronto. Boom bitch. No, padrino. Yeah. ¿Qué onda, banda? Pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea. Tenemos gorras, snapbacks. Tenemos playeras bastante cool aquí del canal. Ya saben, el logotipo oficial. Boom Riders Team. Para que sean parte del equipo. Entren abajo en la descripción. Va a estar el link de la tienda en línea. Hacemos envíos a todo México. Por ahora. Pero también esperamos hacerlo algún día al resto del mundo. Entren a la tienda. Comprense algo chido. Y apoyen el canal. Boom bitch. Bien. Pues no estoy seguro si se alcance a apreciar con la cámara. Pero hacia allá está toda la ciudad. Se puede ver la ciudad de Guadalajara desde aquí. Incluso se ve como la bajada se pierde. Como saben, las BMX no tienen freno. Tenía mis guantes en casa, pero los olvidé. Pues hay que darle, hermanos. What the fuck? Si freno, se me van a acabar los tenis aquí. Uh. Verga, wey. Peta la mierda. Se me va a volar la gorra, wey. No mames. Ah. Se voló mi gorra. Uh. Peta la mierda, hermano. Ya no tengo gorra. Voy a frenar en esa rampa. No mames. Por allá me pitaron que se me cayó la gorra. No mames. Me volteé la gorra, volteé la solapa para que no se cayera. Y aún así se cayó. Entonces, no sé si todavía esté mi gorra por ahí. Ya que, pues, aquí la banda, pues, a veces, pues, se queda con las cosas, ¿no? Igual, pues, ya estaba un poco vieja, así que no hay problema. Verga. ¿Dónde habrá quedado? Ya la vi, ya la vi. Verga.